La Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno de México informó que no se reportaron daños ni afectaciones tras los microsismos de magnitud 2.8, 3.0 y 2.4, respectivamente, que se registraron en la Ciudad de México este martes 12 de diciembre. Los movimientos telúricos tuvieron una percepción de ligera moderada en las alcaldías de Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Iztapalapa, Coyoacán y Benito Juárez. En redes sociales, algunos usuarios han publicado fotografías y videos de algunas afectaciones en casas y edificios que habían resultado dañados en los movimientos de esta mañana. Vecinos de la colonia Miscuac subieron un video en donde se nota una enorme grieta que aparentemente es profunda, que inicia desde un piso y recorre la pared hasta llegar al techo de concreto de esa vivienda. Agencia Informativa de México. Gracias. 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 Gracias.